Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR, un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quienes somos. La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza. Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva.